de las 8 de la mañana y antes de continuar con esas sorpresas aquí en el programa les tengo un notición. Señoras, escuchen, porque siempre estamos diciendo, bueno, hay que ponerle estilo a nuestra vida, ¿verdad? Estilo a todas esas actividades que realizamos, ya sea ir al trabajo o pasar tiempo con la familia, esos almuerzos, esos tés. Bueno, pues ahora lo puede hacer con estilo y también cuidando el bolsillo porque Marela tiene hasta el 40% de descuento en todas sus tiendas. Estamos hablando, si va Marela de Oakland, Marela de Peri Ruspel, de Miraflores, de Pradera Concepción, ahí va a encontrar grandes descuentos en las prendas que usted tanto gusta y claro que la van a hacer lucir súper guapa, súper bien para todos esos compromisos que tiene. Encuentran ya sea blusas o vestidos muy elegantes como el que tengo hoy y también todos los accesorios que puedan combinarle a esas prendas que usted se va a llevar. Marela tiene que aprovechar esos descuentos, esos grandes descuentos que tienen estas semanitas. Con esto nosotros también vamos a conocer cómo vamos a ambientar los espacios que día a día ocupamos y pasamos con Alejandro. Gracias María René porque retomamos esta semana el espacio de Mejorando la Casa, como cada miércoles porque ya, bueno, iba a decir casi desempacado de Europa, pero no porque ya vino hace rato y luego todavía te fuiste a México otro rato y nada más. Kenny Monzón, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento. ¿Cómo te fue? Súper bien, emocionado. Vengo allí como que extrañando, ya sabes, Guate, pero con muchas ganas de compartir lo que trajimos de la Design Week Barcelona 2013. Entonces ya sabes, en fin, ahí como a disfrutar, pero también a hacer la tarea y extrañando a la gente que nos ve y que nos comenta siempre. Claro, claro, que te extrañan. La tarea, gracias. ¿Te llaman y además? No tanto. No, pero sí, sobre todo ahora que ando enfocado en el tema de muebles, como me he estado ahí como filtrando mucho entre la gente, me encuentro gente inspirada, mucha gente apasionada del diseño, que ya sabes que les manda saludos a vos, a todo el mundo acá en el set y creo que es momento de lanzarles más ideas. Ah, buenísimo. Bueno, que ya regresaste y que traes mucho para compartir. Muchísimo. Por ejemplo, la primera nota o la nota de hoy, mejor dicho, habla justamente de eso, ¿no? De eso, exacto. Vamos a ver qué pasaba en la Barcelona Design Week, que fue donde fuimos invitados, que es un banderazo de salida para un festival internacional que habla de diseño, diseño de arquitectura, muebles, todo el tema creativo. Y además vamos a darle pues una medio vistazo al marco de este festival, que es Barcelona, una ciudad de mucho diseño. Ah, perfecto. Entonces vamos a inspirarnos y ojalá que les guste, ¿no? Vamos a verlo. Hola, apasionados del diseño, yo soy Kenny Monzón y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro estudio de arquitectura. Hoy les quiero compartir un poco de este viaje de inspiración al que fuimos invitados para formar parte de la Barcelona Design Week 2013. La Barcelona Design Week es el banderazo de salida de un festival internacional que reúne a los más importantes exponentes del diseño, la arquitectura y la creatividad. Y nuestro equipo fue invitado para mostrar un poco del diseño chapín. Y qué mejor marco para este importante evento de diseño que la ciudad de Barcelona, esta ciudad que se está perfilando como la ciudad del diseño a nivel mundial, cuna de grandes artistas y de muchísima inspiración, como el monumental Templo de la Sagrada Familia, una espectacular obra que atrae a millones de turistas a la ciudad por ese diseño tan inspirado en la naturaleza o el Parque Güell, un espacio público en el que Gaudí explora la geometría de la naturaleza y desde donde se puede ver el mar, la ciudad y la montaña o la Casa Milá, llamada también la Pedrera, este espacio que adorna la ciudad y que ejemplifica la etapa modernista de Gaudí. Y ahora sí, veamos las tendencias que más me llamaron la atención en esta Barcelona Design Week 2013. La primera de ellas es esta que llama la atención hacia la naturaleza, le devuelve un espacio. Hablando de ciudades, encontramos jardines verticales y también otros diseños de jardines muy sorprendentes. Pero si hablamos dentro de casa, en el tema mobiliario se reutilizan materiales, defendiendo el sistema sin dejar de lado el diseño. Antes de Drama ¿Por qué ha dado un hombre tan predefinido al placer? ¿Por qué un hombre también que le estáis en la esp AGUZ? Ha dado estaداvencia importante de placer? Y ahora que estoy concentrado en el diseño de muebles, me llama mucho la atención esta tendencia, el diseño retrofuturista. Son estos muebles que nos recuerdan a esos muebles antiguos, pero vienen refrescados con colores llamativos y materiales inusuales. ¡Suscríbete al canal! Espero que estas ideas te han animado a mejorar tu casa, pero si quieres ayuda profesional o buscas tips o inspiración, entra a nuestro Facebook como Kenny Monzón Mejorando la Casa. Mientras tanto, yo sigo trabajando en esta, nuestra sastrería de muebles. Bueno, pues qué interesante, qué bonito. Te enamoraste de la ciudad y de todo lo que tiene para ofrecer. Claro, pero recordando el primer amor, Guate es inspirador y me encanta mostrarle a la gente el diseño chapín. Y es que de verdad que Byron está por acá atrás. Era tu madre patria. Sí, no, de verdad que sí. La tuya también. La de todos. Byron interviendo. Por ahí, por ahí anda viendo a ver qué había en la Design Week. No, y es que es en serio, fíjate que como es un tema de pues convivir y intercambiar experiencias de diseño, pues mostrar el diseño guatemalteco, el diseño chapín, el color, como en el set, ¿no? Cuando metimos este tema de los textiles chapines, pues tiene mucho carisma. La gente reconoce y los europeos, pues fascinados. ¿Qué te decían? Que les encanta que el país de los mayas, todo ese tema, ¿me entiendes? Y que los colores vibran. O sea, como está reciente lo de Bactunto, como que el tema también está muy fresco. No, y luego llevas algunas cosas textiles o cuestiones guatemaltecas que las llevas ya porque es parte de tu indumentaria o de tus mochilas y eso. Ya sabes, luego se acerca alguien, eso es de Chichicastenango. Chichicastenango, o algo así, entonces, lo que usted me habla es de Chichicastenango. El Chichicastenango, pero me encantó, me encantó esa ósmosis de diseñadores y nosotros mostrándolo chapín, que es lo importante, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, y te quiero mostrar ahora unas imágenes que les ayudarán para que ustedes en casa mejoren su espacio, con pequeñas ideas que por ahí vimos como pequeñas tendencias de lo que la gente hace en España, en Europa y en Europa. A ver, ¿qué hay ahí? Se está usando mucho esto y me gusta, es sencillo y pinta paredes, se trata de, con la iluminación de lámparas, se generan como tapices. Ya sabes que el tema de los tapices y todo eso se está usando mucho. Pues están haciendo estas lámparas que muchas veces se hacen de encajes, así es que si usted tiene la capacidad manual. Yo te entiendo, como plantillas de luz. Exacto, entonces, pero ves lo que se genera en la pared como un tapiz de luz por esa misma lámpara. Claro. Está fantástico, lo están usando mucho. Obviamente, solo funciona con la luz y a cierta hora del día, pero es como tener otro ambiente a otra hora del día. El dinamismo que genera, a la hora del día tienes un tema y cuando llega la noche se tapiza la pared por luz. Qué interesante porque ya para los niños se había empleado mucho. Te acuerdas de aquellas lámparas en movimiento que componen figuras en la pared, así, que cuentan como historias. Pero ahora para adultos, como de manera estática, puede ser más obvio. No vas a estar vos en tu sala de estar como que dándole vueltas al caballito, ¿verdad? Pero digo, está bonito lo de la plantilla. Me gustó lo del concepto de la plantilla. Y que lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer en casa. Veamos una siguiente imagen. Y estas eran cosas que ahora íbamos encontrando. Ahí lo que platicábamos en la nota, ¿verdad? El tema de que estas ciudades, por ejemplo, es un jardín vertical que encontramos en Madrid. El jardín vertical está brutal. Está bárbaro. Es que de veras, no es lo mismo verlo en fotos que acercarse, ver hacia el cielo y poder ver un... Es que es como un pequeño bosque, ¿cómo te explico? No son plantas así ligeras, sencillas. No es hiedra, como lo ponemos aquí. No. No es hiedra. Ya en un momento, estoy seguro, vendrá a Guatemala esta tecnología, porque realmente es una tecnología verde. Y ves árboles con carácter, ¿me entiendes? Ya son arbustos, por decirte así. Y es fantástico, refresca el espacio. Y si usted lo quiere hacer en casa, con una idea más sencilla, podrían ser estos tubos de PVC e incorporar plantas. Sí, lo que pasa es que aquí hemos decidido resolverlo con el tema de las trepadoras, que es tan fácil, ¿verdad? O sea, como la hiedra. O sea, la pones y se da solita y ya. Claro. Y viste muy bonito. O sea, realmente se ve bonito. Pero hay gente que no lo disfruta tanto o que sencillamente no se ha dado cuenta que hay muchas más posibilidades. Muchas más. Claro, además con este tema es más controlable, puedes generar figuras, paisaje, ¿me entiendes? Como ese paisajismo en la pared. Y dimensiones. Ajá, y no tiene problemas de humedad porque hay una tecnología que la separa del edificio. Entonces, claro, no hay filtración ahí. No hay filtración, no hay humedad, no hay ese descontrol. De hecho, el día que estaba por acá, estaban haciendo un mantenimiento. Entonces, retiran algunos de los arbolitos, ponen otro, ¿me entiendes? Hay gente que le da pena a veces el llamado de ciertos bichitos que llegan también. Hay gente que dicen gusanitos, incluso serpientes pequeñitas que a veces aparecen. No, no, no quiero eso porque eso llama animalitos. Exacto, en cambio esta tendencia la separa, ¿me entiendes? Hay como aire en medio del edificio y esta pieza lo refresca, reduce el aire acondicionado, atrapa el polvo de la ciudad, desestresa, ¿qué más? De todo. Y aparte el impacto visual es impresionante. Solo el color verde se ha demostrado que ejerce un efecto relajante, ¿verdad? Desestresante. Claro, es cierto, es cierto. Y que te pases por una ciudad árida de repente y encontrás eso así como que en el medio de la rompe todo el rojo. Rompe totalmente, me encanta. Muy bien. Veamos otra siguiente de las ideas que por ahí se dan. Esto me encantó mucho, como el tema del tapiz está tan retomado, pues me gustó esta idea que se hace en cemento. ¿Cómo te explico? Encofrados como que fueran moldes que ya traen la figura de las piezas de las flores o las formas de un tapiz. Y entonces ya cuando se hace, por ejemplo, muebles, encontré muchos muebles hechos de cemento, suena fuerte, pero realmente cuando lo ves... Suena duro, más que fuerte. Suena duro. Suena como demasiado. Como que no voy a descansar mucho en ese mueble, gracias. No, pero digamos de escritorio, ¿me entiendes? Con muchos front desk para estudios y cosas como estas. Y la textura del cemento se ve fantástica, te quedas sorprendido de lo que se puede hacer. Y aquí en Guatemala quedaría brutal con glifos. Sí, sí. ¿Verdad? Comínate. No, la verdad es que sí, con glifos mayas. Y de repente sí, algo es como eso, realmente, muy parecido. Me encanta. Con un calendario, con un calendario maya, imagínate, puesto en un escritorio. Sí, mira, ya, fantástico. No, pues no estoy cobrando por ideas, ¿eh? Diseño gratis. Diseño gratis. Ok. Veamos la siguiente idea. Lo que les decía, cómo el diseño chapín entra en todo espacio. Y me gustó que no solo era lo que nosotros platicábamos y llevábamos. Realmente entras a las tiendas en Champs-Élys o lugares como estos de alta moda, entras a una tienda y de repente encuentras un textil guatemalteco. En una tienda de superdiseñador, ¿qué tal? Te sorprende, realmente te quedas como, bueno, ¿y a qué hora los créditos? Y el ojito así, el ojito de Candy, el ojito de Candy, de ahí quiero llorar. Claro. Carísimo, sí. Entonces, no, me lo compro, me lo compro un guate que es el original, por supuesto. Que es caro, pero no tanto. Gracias. No, la verdad es que sí. Y que valoren esos tejidos me gusta muchísimo, realmente. A veces los... Es que aparte, es que ellos sí se fascinan de una forma distinta a nosotros porque no los entienden. Exacto. Porque nunca, nunca, o sea, les explicas que es un telar de cintura y te dicen, no entiendo, o sea, no sé, hasta que lo vienen a ver. Exacto. Y te dicen, ah, y valoran y lo pagan. Claro, exacto, como deberíamos hacerlo acá. Exacto, exacto. Pero me encanta y la verdad que hay que incluirlos y no hay que dejar que se pierda esa tendencia. Para nosotros ya es estilo de vida, ¿no? Claro. Veamos una siguiente imagen y a ver qué más ideas vienen por ahí. Eso me gustó mucho. Ya sabes que aquí en Guate hay tapices pintados, ¿no? Pintados con rodillos para cambiar el color. Pero se está usando mucho allá lo personal. Entonces, te venden tu tapiz con ciertas formas y vos ahí, Juanma, así como me ves extrañado, pintás tu tapiz como hoja por hoja, como si te trataras vos del artista. Pero ya te dan el chivo, entonces no te complicas, ¿ya? Claro. Y es totalmente personal. Te dan como aquellos press tapes, ¿se acuerdas? Que solo le pasabas la fichita, la monedita y ya quedaba impreso así. Y lo hice yo y decías, lo hice yo. Lo hiciste vos, exacto. Y es único el tapiz. Entonces, mucho al individualismo. Eso se está tirando muchísimo el diseño. Veamos si hay otra idea más por ahí para mostrarles. Y esa es la última. ¿Voy a ser la última? Ok. Pues eso era lo que querías mostrar. Pero brutal. Me encantó. Todo está como muy aplicable. Es un poquitito. Es un poquitito, claro. Y algunas son muy fáciles y hasta baratas. Muy sencillas. Muy eco, muy relajadas, ¿no? Por ejemplo, lo que veías en la nota que me di paseos ahí por algunas expos que nos llevaron, que venían de otras partes, de muebles ecológicos, me encantó. La verdad que me encantó. Muebles ecológicos. Sí, sí, sí. Y pues ahora... Estas sillas son psicológicas. Psicológicas. No, que nadie las ve. Nadie las mira. Son fantasmas. De aquí nos sigamos adelantando. No, pero la verdad que está bien interesante. Y pues ahora que estoy compenetrado con el tema de este de muebles, ya sé que ando muy... Como que fuera un sastre ahí, mucho detalle. Pues es interesante voltear a ver mucho los muebles. Y este mes de hoy, para las próximas cuatro semanas, nos vamos a compenetrar totalmente en los muebles. Muebles. Ajá. En camino a una sorpresa que traigo... Bueno, se los cuento ya, porque ustedes son como mi familia, ¿no? Lanzo línea de muebles, 30 de julio. Estoy trabajando intensamente, ya vengo de hacer rato en esto y pues los presento el 30 de julio y ustedes van a hacer pues por supuesto. Es la sastrería. Es la sastrería. Ajá, que voy a estar haciendo cosas ahí mucho. Perfecto. Diseño de muebles o renovación de muebles. Exacto. El diseño de muebles todo al cuerpo, ya sabes. Perfecto. Me encanta la idea, Mejorando la Casa como cada semana lo ponemos aquí en Viva la Mañana con Kenny, que ya está de vuelta con nosotros, que promete traernos más ideas para las próximas semanas. Y te vemos aquí entonces, ahí están tus números en pantalla. Todos los días, pues les regreso aquí a la casa. Buenísimo, bienvenido, ya sabes. Seguimos con mucho más, ya son las nueve pasaditas, vamos con Ánimo.